¡Hola Barney! Recuerden, mamiñetes, este próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en Las Nueva León, ...fue buscando con Rame, con el autor de Barney, con el amigo de Barney, ...fue con el coche, ee, el de Rey con Rame, no, 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 todos esos enfocados, ...y el autor de Barney, es el celular, el autor de Barney, que está fumando con Rame, ...fue con el otro canal, pero de Nueva León...